Su gira con sentido acaba, como no podía ser de otra forma, en Toledo. Un año de conciertos y cosechando éxitos con este, hasta el momento, último trabajo discográfico. Encantada de estar en mi tierra. Nominado en los últimos premios Grammy Latino como Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca, afronta María nuevos proyectos. El siguiente paso, su nuevo disco, el cuarto en su carrera discográfica. El 24 de junio saldrá a la luz, un trabajo del que poco se sabe, pero, según la artista, sorprenderá. Diferente al resto de discos, es un pasito más allá, pero es un homenaje a los artistas que me han influido. María no olvida sus inicios y su estancia en el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo. La misma ilusión que tengo, con ese brillo en los ojos, con esa inocencia y esas ganas de seguir, y me quedo con el recuerdo de muchos compañeros que son, a día de hoy, grandes amigos. Ha realizado los coros para artistas como Rocío Jurado e incluso llegó a acompañar a guitarristas como Manolo Sanlúcar o Pepe Habichuela. No me gusta ponerme una meta porque cuando tú te pones una meta y no la cumples, como que te sientes frustrada. Entonces prefiero ir caminando y que la vida me sorprenda como lo está haciendo. Revolucionando el flamenco y a la espera de nuevos éxitos... Soy muy positiva, entonces eso es lo que quiero transmitir desde el escenario. María Toledo continuará ofreciendo su ritmo de forma muy personal. En mi de la verdad, ¡ lo que quieras! ¡Suscríbete al canal!